Gobernador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Joaquín. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo te va la vida? Muy bien, aquí llegando a la mitad del camino en esta responsabilidad que nos encomendaron los duranguenses y estamos exactamente hoy llegando a la mitad del camino. Rendí el informe el día primero de septiembre en el Congreso y debo decir que es el único estado donde el Ejecutivo tiene que acudir al Congreso a comparecer. O sea, no solo voy a escuchar los grupos, a dar mi informe, sino a tener un diálogo, un debate con los legisladores y me parece que es una práctica que genera mayor posibilidad de que los ciudadanos estén más informados de lo que se hace. Yo he insistido desde el momento en que los legisladores le cerraron la puerta de la Cámara de Diputados al Presidente de la República en turno, que no es que el de eso se malentendió por aquel presidencialismo imperial, ¿no? Efectivamente. Y los legisladores se entregaron llamándole el día del Presidente cuando debía ser el día del Congreso, teniendo ahí al Presidente de la República y que se dé un diálogo, que se haya un debate incluso con el Presidente de la República en turno, lo que no han querido, lo que no hizo Felipe Calderón, no logró Peña Nieto y en este primer informe no hizo López Obrador. Sí, efectivamente. Creo que en el caso de Durango, bueno, eso permite un diálogo abierto con los legisladores. La comparecencia duró más de cuatro horas, cuatro horas y media, y creo que eso permite que la sociedad tenga más información. Y yo estoy muy contento de este formato. Reitero, es el único Estado que tiene esta modalidad. Y bueno, vamos a seguir trabajando con ese ánimo. Hoy vamos a, que llegamos a la mitad del camino, mi compromiso es redoblar el esfuerzo, hacer un análisis de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, y los servidores públicos que no tengan ya la emoción para servir como lo requiere la sociedad, también es momento de hacer un alto en el camino y hacer los cambios que sean necesarios para que en esta segunda etapa del gobierno, pues podamos llevar a cabo acciones ya mucho más focalizadas. De acuerdo al Coneval, nosotros hemos avanzado en temas como vivienda, como el tema educativo, en salud, y tenemos retos desde luego muy importantes, pero creo que hay avances en Durango. De cada peso que nosotros gastamos, 60 centavos se van a la parte de carácter social. Y uno de cada tres duranguenses recibe algún apoyo de este gobierno. Y en materia educativa, la verdad que somos de las entidades que más le aportamos. Yo le aporto 5 mil millones de pesos a la educación, cuando lo que recibimos son aproximadamente 10 mil millones de participaciones. Casi la mitad de las participaciones van directamente a apoyar al sistema educativo del Estado. Dime una cosa, los dos temas fundamentales, preocupantes hoy en México son la inseguridad y la falta de crecimiento económico, o el decrecimiento económico incluso. De inseguridad y violencia, ¿cómo estás? Mira, Durango, afortunadamente, es una de las entidades más seguras del país. Que no lo era, ¿eh? A ver, Durango, la laguna llegó a ser en el 2010-11 una de las zonas más complicadas del país. Hoy, afortunadamente, no hemos tenido, en lo que va del año, un solo secuestro. Hemos bajado los delitos de alto impacto. Es el Estado que más ha avanzado en esto. Estamos en el tercer lugar, de acuerdo a los datos que da el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Pero eso no quiere decir que haya que echar las campanas al vuelo. Me queda claro que tenemos retos enormes en esto. Y yo tengo confianza que ahora, con la llegada de la Guardia Nacional, nos permita tener no solo más posibilidades de prevenir, porque la Guardia Nacional tendrá esa función, pero además tiene la facultad de investigación, cosa que el Ejército no lo tiene, esa facultad constitucional. Por eso la importancia de la Guardia. Y en Durango el Ejército ha sido un apoyo importantísimo para lograr pacificar al Estado. Y seguimos hoy trabajando con el apoyo del Presidente. Creo que aquí lo importante es la coordinación. Si no hay coordinación, ningún proyecto, no solo en materia de seguridad, sino en cualquier otro tema, puede tener el éxito. El éxito de todo está en la coordinación. Por eso nosotros trabajamos totalmente coordinados, desde la mano del gobierno del Presidente Andrés Manuel, con los gobiernos municipales también hemos hecho esa alianza. Y eso es lo que nos ha dado que tengamos resultados mejores, sin desconocer que nos falta mucho todavía por hacer. A ver, y por último, gobernador Durango, el tema de la inversión y el crecimiento. ¿Cómo está creciendo Durango? Mira, en el último trimestre tenemos un crecimiento del 4%. ¿De cuánto? Del 4%, en el último trimestre. Pero obviamente que esto no refleja todavía lo que Durango requiere. O sea, Durango... No, pues el país creció cero. Bueno, creciendo, de comillas, cero en el segundo trimestre. Traemos un reto muy fuerte todavía nosotros en la generación de empleo. El salario creció 17% en estos últimos tres años, por encima del crecimiento nacional, ligeramente por encima del crecimiento nacional en el salario. Pero Durango es de los estados que tiene salarios todavía más bajos en el país. Así es que tenemos retos enormes. ¿Y qué requerimos para que Durango pueda crecer más? Que haya una mejor conectividad. Ya la tenemos hacia el centro del país, hacia el sur de los Estados Unidos. Y ahora lo que requerimos es que con la carretera interoceánica, desde Altamira hasta Mauripas a Mazatlán, Mazatlán sea puerto de altura. No es puerto de altura, y es el puerto más estratégico para el comercio con el norte del país y el sur de los Estados Unidos, y desde luego la conectividad con todo el continente asiático. Estamos trabajando ahí de la mano el gobernador de Sinaloa, aquí vino con el presidente Andrés Manuel, para que esta obra se haga, y esto es lo que va a detonar el crecimiento más rápido de todo el corredor económico del norte, incluyendo desde luego a Durango. Bien. Pues gracias, gobernador. Gracias y en la mitad de tu camino, gracias. No, al contrario, gracias por esta oportunidad y como siempre estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes, José Rosasascuro, gobernador de Durango. Gracias.